No se crea usted, señora Izturua, que me ofende en absoluto. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero. Buenas noches España y bienvenida a este programa que se llama El Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hemos visto esa moción de investidura, esa investidura fallida del señor Feijó. Pero ha sido un fracaso, yo creo que no. Porque hemos visto a un señor Feijó muy fuerte, por primera vez a la derecha unida, y sobre todo a un Pedro Sánchez callado y humillado, que ha tenido que salirse por la puerta de atrás. Y como no, el repaso que ha dado el señor Feijó a los comunistas y a los nacionalistas pasarán a la historia. Una investidura que ha tenido momentos grandiosos del señor Feijó. Ayer vimos también otros momentos, también el señor Abascal, cuando hizo directamente un retrato de Pedro Sánchez. Pero ha habido momentos también un poco cómicos. Y el Partido Socialista tiene su propio casero, que ha votado a favor del señor Feijó. Véanlo. Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. Sí. No. Perdón. Sí. No. Perdón. Perdón. Sánchez. 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 Perdón. Perdón. Disculpen, por favor. Disculpe. He pronunciado mal su apellido. Sancho. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señora Leal, tiene la palabra. Sancho, Sancho Iñiguez Herminio Rufino. No. Mi apellido es Sancho. En honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho. ¿Qué quería decir entonces con ese sí? Sí. Sancho, sí, no. ¿Cómo? Que yo soy Sancho, sí. Que soy Sancho, no Sánchez. Pues ahí hemos tenido momentos, el momento más cómico de todo esto, donde este señor, pues había votado claramente que sí a esa investidura del señor Fijo. Pero lo bueno de todo esto ha sido el retrato que se ha hecho a Sánchez y a sus ocho. Porque hemos visto a un Frankenstein donde actuaba por medio de sus criaturas. Y sus criaturas, las criaturas de Pedro Sánchez, pues han salido a la palestra. Y a medida que más oímos hablar a esas criaturas, lógicamente más se nos ponen los pelos como escarpias. Porque miren lo que ha dicho la representante de ese partido filotarra que es Bildu, de Sánchez. Que es el único que garantiza la nación vasca. Escúchenla. Que nos haya preguntado que cuál es el motivo que nos hace, de alguna forma venía a preguntar, que nos hace sostener al gobierno de Sánchez. Pues se lo voy a decir si es que no le ha quedado claro, si es que no le ha quedado claro que en este hemiciclo todo el resto que no sea la derecha y la ultraderecha, todo el resto está en contra del posicionamiento que usted ha traído aquí hoy de su hipotética investidura. Y ahora ya me diera usted, si no entiende, si no entiende cómo, representando usted a la derecha y a la ultraderecha todo el resto, preferimos estar en el lado correcto, en el lado de los derechos humanos, en el lado de las libertades, en ese lado estamos. Señor Fejo, si no lo entiende, usted no está preparado. Señor diputado, ruego silencio, por favor, señora Escurva, un momento. Bueno, la pregunta es algo más concreta, a ver cuál era el motivo, creo que ha sido, de que nos haga apoyar al gobierno de Sánchez. Bueno, pues se lo voy a reducir y se lo voy a dejar en tres cuestiones. Es el antifascismo, es la defensa de la clase trabajadora y es la supervivencia de nuestra nación también. Esos tres, esos tres ejes son los que nos hacen apoyarle. Pues le han dejado retratado al señor Sánchez, dice los líderes, los portavoces de un partido filo-tarras, de ese partido que participa en homenajes de tarras, de ese partido que en sus listas tiene tarras, de ese partido que habla que están del lado de los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos habla? ¿De cuando cogían y metían un tiro por la espalda a un concejal del Partido Popular o del Partido Socialista? ¿O cuando ponían una bomba en una casa cuartel de la Guardia Civil y morían mujeres y niños? ¿Esos son los derechos humanos? ¿Pero qué clase de basura tenemos en el Parlamento? Pero es importante que esa basura la saquemos a la calle para que la gente vea cuál es la basura de Sánchez y la miseria moral de Sánchez, amigos. Porque estamos en un momento crítico de nuestra nación. Y en esta moción ha habido un retrato de toda la chusma, de toda la basura política de Occidente que está concentrada en las criaturas de Sánchez, del Frankenstein Sánchez. Pero lo mejor de todo ha sido la respuesta del señor Fijo. Que por fin alguien ha dicho las cosas como tienen que ser. Se ha intentado aislar a Vox diciendo que es un partido de ultradecha. Esa es falso. Aquí el único partido filoetarra, comunista y que defiende directamente y justifica los asesinatos de niños y mujeres es el partido que forma coalición con Pedro Sánchez. Y es al que Fijo ha dicho que verdaderamente hay que hacer un cordón sanitario porque en una democracia sana estos partidos no tendrían ni que existir. Escúchenlo. Lo claro desde el principio. Yo respeto al PNV, a Bildu no. El PNV durante largas temporadas ha sido un partido institucional con el que hemos tenido ocasión de compartir foros, reflexiones de provecho, políticas útiles para el conjunto de los ciudadanos, no solo vascos, sino del conjunto de España. Y creo que hay discrepancias, evidentemente, que nos separan, pero en materia de gestión y en materia de solucionar problemas reales de la gente hemos coincidido. Y además ustedes han coincidido en la gobernabilidad de España con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Me he enterado hoy que somos lo mismo. Pues, bueno, si ustedes creen que somos lo mismo. ¿Le va bien a Euskadi con el partido de Sánchez? ¿Le va bien? ¿Tienen ustedes grandes datos económicos? Bueno, una cosa es lo que se dice en público y otra en privado, a veces ocurre. Pero, de Bildu, ciertamente, podría decir muchas cosas, pero si tuviese que resumir mi opinión en una sola frase, Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario. A ver, efectivamente, amigos, la verdad que son unas palabras que hacía mucho tiempo que se tenían que haber dicho en el Congreso de los Diputados. Hoy también tenemos que hablar de muchas más cosas, porque tenemos que hablar de cómo el Tribunal Supremo dice que Marlaska falsificó informes en el caso de los Cobos. Vamos a hablar también de esa guerra que el Ministerio de Igualdad ha hecho contra los hombres. Directamente, no entiendo cómo hay hombres que colaboran a favor de las feminazis. Hoy, en el caso de Rubiales, hemos visto cómo al entrenador de la Selección Española también ha sido imputado o investigado. En definitiva, tenemos un auténtico programón que todos ustedes no se pueden perder. Y les pregunto a todos ustedes, ¿están preparados para acompañarme a esta gran rebelión cívica contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Carlos García Adanero. También va a estar Guillermo Rocafort. Junto a Guillermo Rocafort va a estar nuestra querida Alicia Rubio. Desde Cataluña, Sergi Fidalgo. Y también estarán con nosotros, pues Miriam Bravo del Partido Popular, en un programón, como siempre le digo, que no se pueden perder. A ver, recordarles dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en Galicia, en Guadalajara, en Murcia, Comunidad Autónoma de Valencia, en Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones móviles, tablets, televisiones inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, pues puede comprarse un Fight de VST compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también nos pueden ver a través de Roku, desde los Estados Unidos de América. Y como siempre les digo, en redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y mándenos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, 669-728-673. Repito, 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque, ojo, que ya está Conde Pumpido maniobrando con los magistrados de izquierda. Para preparar esa ley de amnistía. Luego no sé si estará con nosotros Miguel Ángel Pérez, pero ya le adelanto. Reuniones secretas de solos magistrados del Tribunal Constitucional con el señor Pumpido. Para preparar esa ley de amnistía. Para ver cómo pueden maquillar esa ley de amnistía. Estos amigos, si esto es cierto, si esto es verdad. Esto es una prevaricación y el señor Pumpido tendría que estar ahora mismo en los tribunales de Plaza Castilla declarando. ¿Cómo es posible que tenga reuniones al margen, al margen del resto de magistrados de pensamiento conservador? Es que si alguien tiene dudas de que viene el golpe de Estado, de que vamos a un régimen bolivariano, de que se va a romper la Constitución con la amnistía y que se acabó las libertades, vean lo que está haciendo Pumpido. Un tipo que está ahí para controlar la constitucionalidad de las leyes y es un vendido. Es un vendido al eje del mar. Por eso ha surgido esa noticia que nos habla Hispanidad, que su majestad el rey, por primera vez, por primera vez, se ha pensado no nominar a Pedro Sánchez. Y esto es una buena noticia. Porque, ojo, en esta pelea de gallos, Sánchez, según Hispanidad, según el digital de Hispanidad, ha llegado incluso a amenazar con un referente, un consultivo de monarquía o república, a su majestad el rey si no le nomina. Y es que están pasando muchas cosas entre mambalinas. La primera de todas es que ha llegado también el rey emérito. Y hemos visto cómo el Partido Socialista teme al rey emérito más que en Nulao. De hecho, no querían que se celebrara la jura de la Constitución por la princesa de Asturias en Zarzuela. Y la van a celebrar en El Pardo. Está el señor Alfonsín siempre cediendo ante Sánchez. Pero, ojo, que tenemos una monarquía, en cierto modo, timorata. En cierto modo, no la hemos visto de momento poner las cartas encima de la mesa. Pero una monarquía monarca que no es tonto. Y todo el mundo se pregunta por qué Juan Carlos I ha llegado justo a España con la embestudida de Pedro Sánchez. Y Felipe VI sabe que si nomina a Pedro Sánchez estaría llevando al poder a un frente popular más radical que el anterior. Un frente popular, amigos, que no tardaría ni medio segundo en descabezar a la corona. Porque teniendo directamente a un señor como Conde Pimpido, se sacaría la corona, digamos, de las instituciones de España. Por lo tanto, empieza abiertamente a pensarse no nominar al señor Sánchez. Y aquí empiezan a jugar muchas partidas. Y en esas partidas se está intentando que personas cercanas al Partido Socialista también muevan ficha. Y muevan ficha hasta el punto de que Sánchez, lógicamente, pues no tenga a todo su grupo parlamentario a favor. Que haya cinco parlamentarios que digan que no. Pero que muevan ficha también a favor de que se pueda pasar el tiempo. Porque, ojo, se puede pasar el tiempo. Su Majestad puede hacer pasar el tiempo en estos dos meses. Y crear el nerviosismo. Y en ese nerviosismo a Sánchez se le puede agotar el tiempo a la hora de aprobar esa ley de amnistía. Que le piden como requisito principal las bestias pardas de Cataluña. Ojo, que se le puede empezar a mover la silla a Sánchez. Y se le puede caer el chiringuito encima. Y sobre todo, hay una cosa que mucha gente y muchos juristas hablan. Aparte de aplicar de los artículos 56, 65 y 99 de la Constitución. Que son prerrogativas de su Majestad del Rey. Sánchez no puede ir a consultas y decir que tiene el apoyo de la mayoría de la Cámara. Si no van a consultas la Esquerra, Bildu, Junts, el BNG. ¿Por qué? Porque el de Rey puede ajustarse a un hecho jurídico que es la notificación fehaciente. ¿Sánchez no se puede autoproclamar el representante ante el Rey de sus partidos? No, 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 no. También podría utilizar esa pauta. Pero lo que tiene claro Felipe VI, según estas informaciones, es que es después de la amenaza sórdida del sátrapa de la Moncloa, de pasar todos los límites, de lanzarse al abismo, como una cabra loca, donde le dice directamente que o le nomina o prepara un referéndum no consultivo, un referéndum consultivo de Monarquía República, amigos, es que Sánchez está dispuesto a llevar a España en conflicto civil. Ya sea enfrentando a la izquierda radical y a los independentistas con la mitad del resto de España junto al PSOE y los comunistas, o ya sea que le den el poder y desde el poder actúe a sus anchas. Majestad, usted decide o luchar o ceder ante un sátrapa que quede destruir la nación. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque hoy tenemos que contarles muchísimas, muchísimas cosas y tenemos que ir muy rápido. Vamos a conectar directamente con nuestro querido Sergi Vidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí horrorizado ante la futura investidura de Sánchez, si es que al final se produce, por supuesto. Bueno, haremos todo lo posible para que eso no suceda. Quiero leerle la siguiente noticia, dice, Fijo pierde la primera votación de investidura frente a la férrea alianza del PSOE con golpistas y proietarras, pero Fijo no logra la mayoría. Estaba claro de que Fijo no iba a tener la mayoría en esta investidura, pero sí hay un antes y un después. Hemos visto por primera vez a una derecha unida, a un Sánchez que se le ha comido la lengua, que se escondía, y luego sobre todo hemos visto cómo Fijo ha dejado en ridículo, ha triturado a las bestias, a las criaturas Frankenstein de Sánchez, tanto a los comunistas como a los nacionalistas. No, por supuesto. Lo más positivo es que hemos visto algo que si lo hubiéramos visto hace seis meses, posiblemente ahora tendríamos a Fijo y Moncloa, unos cuantos ministros del PP y unos cuantos ministros de Vox. Que es que Vox y Partido Popular, dentro de las discrepancias que lógicamente tienen, porque son dos partidos diferentes, se traten con respeto. En la investidura se han tratado con respeto, con el mismo respeto que trata Sánchez a sus socios. Y por eso Sánchez tiene esa coalición tan bien construida, porque Partido Popular y Vox se necesitan entre ellos, y por supuesto lo que tienen que hacer, insisto, son partidos diferentes, no están de acuerdo en todo, pero sí que haya una cierta sintonía. Y se vio, o sea, lo vimos, lo vimos en las intervenciones de Abascal y Feijó, que lejos de pasadas, reconocemos aquellas intervenciones de Casado que prácticamente insultaba a Abascal, o aquellas intervenciones de portavotes de Vox atacando al Partido Popular, se han tratado con respeto y con normalidad. Insisto, los dos han cometido errores, no voy a decir si Partido Popular o Vox han sido el que más han equivocado, los dos han equivocado, pero se han dado cuenta de que el peligro real está muy fuerte, sigue ahí y que tienen que unirse. Por lo tanto, es lo mejor. Y lo segundo, por supuesto, ya sabíamos que Feijó era un buen parlamentario, pero es que yo reconozco que ha habido momentos que yo me cogí un pack de palomitas y me puse a comer palomitas, o sea, cómo trituró a Enrique de Santiago, cómo trituró a otros portavozantes de Sumar, cómo trituró a la de Bildu, a Rufián, a Nogueras. Realmente, bueno, ya no digo lo de Óscar Puente, porque con Óscar Puente ya no quiso ni entrar a debatir, porque Óscar Puente no fue a una investidura, fue a una pelea de VAR y, por lo tanto, hizo muy bien Feijó en ningunearlo, de la misma manera que el Partido Socialista ninguneó, no solamente al Partido Popular y a Vox, porque ninguneó esos 11 millones de votos que querían una alternativa, mandando a un, y lo voy a decir claramente, a un gañán. O sea, porque Óscar Puente se comportó como un gañán. Por eso, yo estoy muy contento, dentro de que obviamente se ha perdido... Don Sergi, le voy a poner un momento para que usted disfrute, que es cuando Feijó le dice a Sánchez, hay que tener cuajo para pactar con quien no condena el asesinato de sus compañeros. Vamos a ponerlo. Hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido. Señores del Partido Socialista Obrero Español, y es que los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu. Sobre todo los huérfanos, las viudas, los viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos, tenemos que estar agradecidos a Bildu. Pues yo creo que eso fue mortal. O sea, esas frases han sido mortales para Sánchez y para los proetarras. Eso cada día, eso cada día. Eso hay que recordarlo cada día. Mientras Sánchez gobierne y mientras Bildu sea socio de gobierno, cada día hay que recordarlo. En cada sesión, cada vez que un diputado de Vox, el Partido Popular, vaya a hablar, que antes de hablar, que lo digan. Sí, beba usted agua, que me ha pasado a mí exactamente lo mismo justo cuando le he preguntado a usted, que me he quedado sin voz. Es que, claro, es que lo de escuchar a Feijó, recordar las callanayas de Bildu y de Soe, te deja, digamos, sin voz, sin sentido y sin nada. Se ha emocionado usted, es normal. Sí, sí. Es normal. El día 8, por todas, esa manifestación va a ser decisiva para poder parar el golpe de Estado, ¿no? Por supuesto, la del domingo en Madrid fue un éxito, pero tenemos que conseguir que se quede pequeña. Hemos de conseguir meter 150, 200, 250 mil personas la que hagan falta para que Sánchez empiece a darse cuenta de lo que está haciendo y que la calle no es suya y que si sigue desafiando a la Constitución intenta acabar con la nación, pues que va a tener una respuesta democrática, cívica, pero contundente y firme. El día 8 hay una y también recuerdo que el día 12 de octubre, aunque sea la típica concentración de la fiesta nacional, en Barcelona también hay el 12 y manifestación. Si el 8 es un éxito, el 12 hay que repetirlo porque hemos de estar permanentemente luchando hasta conseguir que esta coalición de separatistas que quieran romper el país no tenga ningún tipo de poder. Pues don Sergio Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo, como siempre, un fuerte abrazo. A ti y seguiremos y ganaremos. Exactamente, porque estos son pocos y cobardes directamente. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Vamos a continuar, amigos, porque con la siguiente noticia. Dice, Fijó señala a Sánchez en su intervención final. Ha preferido escapar para no hablar sobre la amnistía. Yo creo que estas son frases titulares que le marcan al sátrapa de la Moncloa. Y es que es verdad. El sátrapa pretendía hacer aquí un circo con cuatro payasos liderados por el rubiales del PSOE y luego la hermana fea de Juan Simodo, el señor rufián, más rufián que nunca, la de Juni y los proletarras. Y le ha salido mal. ¿Por qué le ha salido mal? Porque le han retratado, por primera vez se le ha retratado al sátrapa ante todos los españoles de una forma brutal. Tenemos aquí con nosotros a doña Alicia Rubia. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues encantada de estar aquí. Encantada. Digo que se le ha retratado a Sánchez y a todas sus criaturas políticas que son los independentistas, los comunistas y en definitiva la basura política de Europa. Sí, desde luego se les ha retratado, pero es que también se les retrató en las dos mociones de censura que hizo Vox porque realmente este señor no ha cambiado mucho. Entonces, pues bueno, efectivamente ya era hora de que Reijo empezara a darse cuenta dónde están los buenos, dónde están los malos y en fin, y que tratara a Vox como lo que merece ser y eso que yo no quiero decir. No tengo ahora ninguna relación con Vox, pero lo cierto es... Pero bueno, olvidémonos de lo que... Vamos a centrarnos en lo que ha pasado hoy. Yo creo que lo que ha pasado, primero, es que la derecha por primera vez no se ha peleado, que eso es importante. Claro. Y segundo, Sánchez ha salido humillado y callado y luego el ridículo de comunistas y nacionalistas ha sido bestial. Y nadie se imaginaba, después del espectáculo que hemos visto estos meses, es que la derecha saliera... El centro derecha saliera reforzado, porque tanto uno como otros han salido reforzados frente a lo que viene. Claro, pero porque efectivamente el Partido Popular ha tratado por primera vez a Vox como un posible aliado o por lo menos como alguien que le está cediendo los votos. Es que si en las mociones de censura hubiera habido este mismo enfoque, otro gallo hubiera cantado. A lo mejor no se hubiera ganado, pero desde luego hubiera sido otra cosa. Es que por fin, por fin, el Partido Popular se ha dado cuenta de que los malos efectivamente son los de Bildu, son los de Erk, son incluso el Partido Socialista. Ya era hora. Entonces, pues sí, ha quedado bien precisamente por eso, por ese giro. Si eso lo hubiera hecho Fejo en la campaña es muy posible que hubiera sacado mejores resultados. En vez de dedicar su campaña a meterse contra el PSOE y sus aliados, que es lo que ha hecho por fin ahora. Pero bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué opina usted? ¿A partir de ahora? Pues a partir de ahora... Han llegado noticias de hispanidad.com que dice directamente que por primera vez su majestad de rey se piensa no nominar a Pedro Sánchez. Bueno. ¿Usted cree que eso es cierto? Que se lo tiene que estar pensando porque lógicamente estaría firmando su sentencia de muerte. Vamos a ver. Yo no creo que se lo esté pensando a raíz de este debate. Creo que se lo tenía que haber pensado antes y posiblemente se lo ha pensado antes porque estamos viendo, a ver, si esto es una especie como de una muerte anunciada en cámara lenta. Hemos estado viendo cómo para conseguir los votos el señor Sánchez está dispuesto a cualquier cosa. o sea, cualquier cosa significa una amnistía por encima de todo y otras cosas que ni siquiera sabemos porque además se está pactando en secreto. Entonces, es el momento en el que el rey se tiene que se tiene que hacer de figura de figura que frene la deriva de un país que se puede ir al garete con este señor nuevamente. ¿Por qué? Pues porque sus socios van a destrozar España. ¿Por qué? Porque está dispuesto a darles lo que sea por seguir ahí. Y claro, ¿y lo que quieren qué es? Destruir España. Porque claro, si fuese que les tiene que regalar el Falcon o cosas de su propia de su propiedad, pues bueno. Bueno, el Falcon no es de su propiedad. Bueno, ya, pero quiero decir que el Falcon no es España. Por decir una cosa que Sánchez parece que aprecia mucho. A lo mejor alguna de las casas que se ha comprado. O alguna de las casas que se ha comprado. Pero no, lo que estos señores piden es España. La piel que quieren coger es la piel de España. Y entonces el rey se tiene que estar planteando eso. Además, teniendo en cuenta que los partidos, es decir, que Sánchez dice que tiene apoyos, pero desde luego los partidos que se supone que apoyan a Sánchez parece ser que no han ido a Zarzuela. Con lo cual, eso es lo que Sánchez cuenta. Es una oportunidad extraordinaria para que el rey coja y diga, bueno, si no hay investidura ahora convoco a elecciones porque lo otro no queda nada claro. Y luego, el entender que si hay realmente una posibilidad de investidura es a través de una serie digamos de delitos, de irregularidades, como puede ser pues eso, una amnistía a un delito que es evidente y tremendo y como puede ser pactar con un señor que está fugado. Es que todo esto nos está llevando a una situación que tiene que frenarla el rey. Tiene que frenarla. Yo desde luego creo que no se puede plantear otra cosa porque esa amenaza de un referéndum monarquía república que es muy posible que se haga igualmente porque están deseando. Yo creo que va a enfrentarlo. directamente si la noticia de hispanidad es cierta y este tipo está amenazando al rey es que es capaz directamente nos va a llevar a un conflicto civil sí o sí. Nos va a llevar a un conflicto, claro. Si el rey le pone límite nos va a llevar a un conflicto civil pero si el rey no le pone límite también nos va a llevar a un conflicto civil porque directamente nos lleva a una dictadura. Si el rey le pone límites ya veremos si nos lleva a un conflicto civil porque hay mucha gente del Partido Socialista que se está empezando a dar cuenta de que esto no es lo que quiere que esto no le parece bien que una cosa es que el Partido Socialista esté en el poder y otra que esté en el poder a costa de todo es decir estamos oyendo voces discrepantes por lo tanto si se va del poder es decir si no se le permite volver a ceder se convocan elecciones y yo no creo si se controla todo muy bien que este señor gane porque este señor como yo soy de las que pienso que ha habido suficientes irregularidades como para poner en duda los resultados pues bueno es que es la forma de que no consiga eso como se le deje aquí hará el referéndum monarquía república con un rey debilitado porque las personas que confiaban en la monarquía se habrán encontrado con que la monarquía al final no ha servido para lo que siempre nos han dicho que puede servir y es precisamente para mediar en situaciones de este tipo para mediar o para conseguir pues eso salvar España por decirlo de alguna manera o sea usted cree que que lógicamente el rey tiene que dentro de sus funciones constitucionales tiene que poner límite a esto de una u otra forma porque estaríamos ante lo que sería pues una nueva república a ver estaríamos claro vamos a ver estaríamos en una situación en la que un gobierno elegido de forma sospechosa que no queda claro si realmente es un gobierno legítimo además encima para conseguir estar en el poder tiene que pactar con un prófugo y tiene que realizar una serie de pactos para los que creo que de ninguna manera está digamos está capacitado además eso o sea sin permiso de los españoles sin conocimiento de los españoles está vendiendo nuestra patria yo pienso que que si fuera es decir hay que frenar a Sánchez y para frenar a Sánchez hay que convocar elecciones y si convoca elecciones reforzará su posición reforzará su figura porque se demostrará que el rey está ahí para algo todas esas personas que dudan y dicen es que el rey el rey no hace bueno pues si el rey puede hacer y el rey hace y entonces si nos enfrentáramos a eso a ese referéndum que no tendría por qué ser porque se supone que Sánchez ya no estaría en el poder y Sánchez tampoco puede amenazar tanto con un conflicto civil en tanto que yo creo que mucha gente se da cuenta de que bueno bueno pero si ya si ya ha amenazado a su majestad el rey con un referéndum bueno pues precisamente lo que tiene que hacer es que ya no tiene este hombre se ha lanzado al monte directamente no si este hombre efectivamente este hombre no tiene límite no tiene límite entonces pues habrá que frenarlo y la forma es precisamente pues dado que hay un montón de irregularidades en su posible digamos candidatura en su posible investidura aprovechar esas irregularidades pues para para dejar claro que no que no que no se puede y ya está vamos a continuar amigos porque en este debate hemos visto momentos pues muy importantes por ejemplo como Bildu directamente llama a los socios del PSOE a hacer lo posible para que Sánchez repita y aborde la agenda plurinacional vean el siguiente vídeo amigos por eso por eso esperamos que todos estemos a la altura del momento histórico que se nos presenta que todos actuemos con la suficiente altura de miras para no desperdiciar esta oportunidad poco ruido y mucho trabajo esta es nuestra fórmula para cumplir con la palabra dada a nuestro pueblo y voy terminando señor Feijó dijo usted en campaña que de ser presidente derogaría todas las leyes aprobadas por Euskal Herria Bildu bien hoy siento decirle que que será usted el que no pueda cumplir su palabra o su promesa es más espero que esté preparado si porque tras esta si tras esta semana continúa aquí representando a su partido va a tener que ver muchas más leyes muchos más logros y muchos más avances que llevarán el sello de Euskal Herria Bildu también Euskal Herria Bildu esta señora fue condenada por colaborar con Banda Armada es increíble es que porque porque no ponemos ya el destripador de representantes si es que solo falta eso ya o a un caníbal que se coma ahí un niño delante de todo el mundo porque es que no se puede tener a peores malhechores del lado de Pedro Sánchez es que no se puede señores es que ya que lo que quieren para seguir votando a esta a esta gente pero vamos a seguir porque en todo esto vemos también como Rufián retrata a Pedro Sánchez y le dice que espera la amnistía y avisa si no hay será complicado gobernar este país una amenaza o sea Sánchez puede estar muy callado pero da lo mismo es que en esta moción de investidura quien ha hablado amigo quien ha hablado han sido quien ha sido sus sus pequeños frankensteins sus monstruos los monstruos de Sánchez escúchenlo un poco aburrido más aburrido que ayer habrá amnistía como piden los como piden ustedes esperemos si no será complicado gobernar este país mira lo que dicen o amnistía o será complicado gobernar este país es lo que amenaza pero ojo que otro de los aliados de Sánchez que nadie entiende como los vaticanistas directamente pueden apoyar a comunistas a podemitas a socialistas porque es que el PNV amigos siempre lo hemos dicho es un partido traidor por naturaleza porque que me digan a mi una persona vaticanista más de derechas que cualquiera de vos que le digan a sus líderes que van a tener que van a votar a Sánchez para que le expliquen las políticas de igualdad de Irene Montero y las políticas económicas de Podemos este dirá pero bueno pero aquí el señor Fijo también los ha retratado y escuchen lo que ha dicho es cierto lo reconozco que yo no tenía pensado contestar o bien y al final pues las cosas que he oído creo que no podía dejarlas sin contestar y por tanto esa ha sido la razón por la que hice esta contestación conjunta y yo no discuto que su grupo esté perfectamente constituido que quede claro ahora bien he intentado y además sabe usted que es verdad porque estoy absolutamente convencido y porque lo siento que ustedes no tienen nada que ver con Bildu al menos hasta la fecha y guardo esa esperanza pero yo he lamentado ver como ustedes últimamente caminan muy aproximados y eso me entristece porque es malo para la libertad en Euskadi es malo para la libertad en el conjunto de España y sigo pensando que creo que un gobierno del Partido Popular sería mejor para Euskadi que un gobierno de Sánchez y estoy convencido que mucha gente que ha votado el PNV también lo cree salvo que ustedes digan que no pero aunque digan que no no le van ustedes a cambiar la opinión a mucha gente que ha votado el PNV el Euskadi Buro Batzán puede decir lo que considero oportuno pero los votantes tienen criterio propio y sería un gobierno sin duda en el que estoy convencido que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un clínex estoy convencido que usted eso no me lo diría y en cambio se lo dice al señor Sánchez ¿quiere seguir siendo ustedes el clínex en los próximos años? Pues yo creo que es una frase brutal señora Rubio el PNV se está convirtiendo directamente en el clínex de Pedro Sánchez porque desde que ha llegado Pedro Sánchez en el poder el PNV está perdiendo votos está pidiendo poder ahora ya Bildu en las últimas elecciones sacó más votos que ellos en definitiva le está saliendo muy caro al PNV apoyar a Sánchez porque al final le está poniendo una sombra roja al PNV a Bildu porque al final con quien tiene como interlocutor Sánchez no es al PNV es a Bildu directamente es que están siendo víctimas de su propia estupidez y de su propio espíritu traidor el PNV tiene una historia lamentable tiene una historia llena de traiciones de miserias yo no sé a veces me pregunto como después de todo lo que vivimos en la guerra civil etcétera haya partidos que han decidido coger las siglas de partidos nada de airosos pero bueno yendo al PNV ahora es que el PNV está priorizando su odio a España por encima de sus creencias de sus convicciones y de sus valores o sea solo el odio a España por encima eso de sus creencias es un partido que realmente es un partido religioso se está juntando con gente totalmente pues bien no ya atea sino atea militante anticatólica es un partido vaticanista es un partido de derechas en cuestiones económicas se está juntando con comunistas bueno es que ellos es decir los dirigentes el odio a España les ciega pero yo no sé si a sus votantes el odio a España está por encima de todas esas cosas que el PNV se supone que representa con lo cual no me extraña que pierda y pierda votos ¿por qué? pues porque claro la gente vota el PNV porque piensa que sí que va a mirar por toda su zona por el País Vasco pero bueno pero que tampoco va a perder el norte de esta manera como para plantearse y ponerse contentísimo diciendo voy a conseguir la ingobernabilidad de España pues yo no sé si los votantes del PNV votaban para que consiguiera la ingobernabilidad de España yo creo que votaban para conseguir prebendas y prebendillas que es lo que hasta ahora se ha estado haciendo pero no para esto porque no creo que sean tan insensatos entonces ¿y lo de Rufián directamente habla? bueno lo de Rufián es una vergüenza o sea que Rufián o hay anistía o no se gobierna España no se va a poder se va a gobernar muy difícilmente eso es una amenaza una amenaza como a pues eso a disturbios civiles y a todo tipo de cosas yo no sé a qué se refiere pero sería como para preguntarle como para que los periodistas le paguen ¿quiere usted decir por qué usted explicarnos por qué se va a gobernar tan mal? ¿por qué va a ser la gobernabilidad tan difícil? ¿por qué ustedes van a armar mucho barullo en el Congreso o porque ustedes van a hacer cosas fuera? ¿está usted amenazando a todos los españoles con disturbios sociales? ¿qué es lo que usted está diciendo? porque verdaderamente es que me parece gravísimo es que son unos Frankenstein son unos monstruitos son unos auténticos monstruitos y lo malo en este tipo de cosas que tenían que haber aprendido de la historia es que cuando uno busca la inestabilidad de esa manera al final es como el tren de la bruja y los escobazos les caen a todos también a ellos y que se acuerden de la guerra civil y como mucha gente que estuvo empujando y empujando para que se creara un conflicto bélico cuando lo consiguieron luego no salieron tan bien parados sufrimos todos pero los que lo montaron también y este señor que sepa pues eso que le pueden caer muchos escobazos como ranice un tren de la bruja pero amigos hay una cosa importante en todo esto estamos por un lado diciendo que su majestad de rey tiene que utilizar todo lo que tenga en su artillería para parar este golpe de estado pero una forma también de fastidiar a Sánchez su gobernabilidad es alargando también la nominación ¿qué quiere decir esto? imagínense ustedes que Sánchez que su majestad de rey le va alargando la nominación al señor Sánchez Pedro Sánchez tiene que hacer la ley de amnistía para poder empezar a negociar los votos con Junts Esquerra Republicana pero imagínense que Sánchez tiene que aprobar la ley de amnistía en funciones sin ni siquiera ser nominado por su majestad el rey ¿qué es lo que pasaría? y en todo esto imagínense ustedes que tampoco esa ley que quieren aprobar de urgencia en el Congreso pues se tuviera que retrasar por cuestiones de estrategia del señor Sánchez y al final llegar a esa investidura del señor Sánchez sin estar la ley de amnistía en vigor ¿qué es lo que pasaría? ¿les votarían los rufianes de turno al señor Sánchez? ¿qué opinas te? Pues bueno vamos a ver lo primero desde luego es que si el señor Sánchez está en funciones yo no creo que pueda poner en marcha una ley de amnistía creo que un gobierno en funciones tiene muy limitadas las funciones para que esto simplemente marche mientras se le sustituye entonces yo si hace eso pues ya es que ya esto ya es una dictadura total y que los otros le van a votar uno con la ley de amnistía pues estoy convencida de que si le ven intenciones y le ven predisposición le votarán porque claro necesitan que continúe con la ley de amnistía entonces si yo creo que esto lo que quieren son gestos para que luego naturalmente lo haga lo haga y si Sánchez realmente empieza antes de ser investido y estando en funciones a dar pasos hacia una ley de amnistía creo que es cuando es cierto la corona tiene que poner pies en pared pues amigos ahí queda esa cuestión que todos ustedes pues son muy inteligentes pero es que lo hemos dicho el rey tiene que utilizar todos sus movimientos ¿por qué? por una sencilla razón porque ahora mismo hay parte del Partido Socialista que está en contra de Pedro Sánchez que tiene que mover también sus fichas esa parte del Partido Socialista hay que mover las fichas que nos da jurídicamente y lógicamente nos queda una ficha final que es que también a Sánchez pues no le cuadre las negociaciones y le crezcan los enanos y al final pues todos estos partidos que son de la Esquerra de Junts etc pues no no quieran darle su apoyo si no ven antes pues lo que han pedido y de Sánchez ya no se ficha no se fía a nadie pero yo sí quiero que a todos ustedes se fíen de estar de todos amigos para acabar con esas noches largas largas con esas noches que cuando uno bebe demasiado pues al día siguiente se levanta con una resaca terrible ¿para qué estar de todos? para acabar con esas terresacas ¿cuántas veces hemos dicho quiero un estar de todos y no sabíamos que existía? pues ahora la solución la tienen ustedes ¿y dónde la pueden encontrar? en Naturhaus en su tienda más cercana en naturhaus.es o llamando al teléfono 91833 1335 nos vamos a publicidad amigos no se vayan porque atención la bomba informativa que ha sacado Miguel Ángel Pérez Conde Pumpido maniobra ya en el Tribunal Constitucional para blindar la ley de amnistía Conde Pumpido si esto que publica Miguel Ángel Pérez es verdad amigos tenía que estar hoy en Plaza de Castilla declarando ante un juez porque esto sería prevaricación prevaricación directamente esto es un delito si esto que está haciendo este señor sería un presunto delito pues todo esto lo vamos a hablar además vamos a hablar de las declaraciones de la señora Ayuso que anima a todos esa manifestación y nos dice que nos vamos directamente a Venezuela y ojo que el Supremo dice que Marlaska se inventó informes sin sello de registro para perjudicar de los cobos otro el señor Marlaska tiene que ir caminito al banquillo caminando si el Tribunal Supremo dice que Marlaska se inventó informes para perjudicar a de los cobos blanco y en botella prevaricación todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com aquí aquí vamos aquí quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol